Bienvenidos al segundo webinar de Construaprende. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero José López en cuanto al tema que va a abarcar la importancia de tener un buen diseño estructural para las viviendas. El ingeniero es docente universitario, ha impartido clases desde el año 2011 en distintas universidades, por ejemplo en la UNASAM, la Faustino, actualmente en la Universidad Nacional de Barranca. Tiene a su cargo los cursos de análisis estructural 1 y 2 y de concreto armado 1 y 2. En esta oportunidad nos va a impartir el segundo webinar en cuanto a la importancia del buen diseño estructural. Bienvenido ingeniero José López, gracias por su participación en esta pequeña iniciativa Construaprende. Ok, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Esperamos que este tema que vamos a exponer el día de hoy sea de mucha utilidad para la población en general. Bien ingeniero, entonces empezamos con el segundo webinar el día de hoy jueves. Puede empezar la exposición ingeniero, puede compartir su pantalla. Muy buenas noches, agradezco la oportunidad de exponer este tema, importancia del buen diseño estructural. El contenido de esta exposición es el siguiente. Primero vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar de fallas que se pueden prevenir, vamos a tomar unas cuantas de las fallas. Las normas vigentes, vamos a tomar las normas más usadas en el diseño estructural. El sistema estructural adecuado, análisis considerando efectos sísmicos, diseño de cada elemento y conclusiones. Nuestra filosofía como ingenieros, tomada de la E030, es primero evitar la pérdida de vidas humanas. Asegurar la continuidad de servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad. Tenemos que tener en cuenta que construir sin diseñar, estirar al blanco con los ojos vendados. Estos sabemos, estas imágenes que tenemos aquí es parte ya de nuestra historia. Nosotros los peruanos sabemos muy bien que el Perú es un país altamente sísmico. En la exposición anterior, se hablaba del peligro sísmico y cómo se mide el peligro sísmico. Ahora vamos a hablar del hecho de no considerarlo dentro de nuestras construcciones. En 1970, el departamento de Ancash sufrió gravemente el sismo, muchas pérdidas de vidas humanas. Todo el Perú en general sufrió las consecuencias. En el 2007, nuevamente, en la zona de Pisco o Ica, tuvimos el epicentro del sismo de ese año. El hecho de no prevenir nos va a dar estas consecuencias. Por lo tanto, es muy importante que nosotros estemos preparados. Las personas, las ciudades deben estar preparadas ante eventos sísmicos. Las construcciones deben ser diseñadas con criterios sismo resistentes. Fallas que se pueden prevenir. Vamos a tomar algunas de las fallas. Fallas en cuanto a la configuración estructural en general de toda la edificación. Vamos a tomar solo tres. Fallas por torsión, piso blando y discontinuidad. Fallas por torsión. Esto es lo que sucede cuando no se tiene en cuenta el centro de masa de la estructura, el centro de rigidez de nuestra estructura. Hemos tenido una edificación en la que el diseño no ha considerado estos puntos. Y ahí tenemos nuestras fallas. Fallas por piso blando. Cuando tenemos el primer piso libre de elementos estructurales, los elementos son flexibles. Y en los pisos superiores tenemos elementos con mayor rigidez, menor flexibilidad. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos este problema. O cuando tenemos discontinuidad de elementos. Esto es lo que pasa. No tenemos el primer piso, elementos que no continúan en los siguientes pisos. Y podemos tener estos problemas. Y hay muchos más en cuanto a configuración estructural. O también cuando diseñamos los elementos. O cuando construimos algún elemento, no se tiene en cuenta el diseño. Bueno, podemos tener fallas como falla por flexión en columnas o por compresión. Este elemento, la columna, debe ser diseñada por flexión y compresión. Por flexo-compresión. O falla por corte, tanto en columnas o en vigas o en algún otro elemento estructural. Cuando no se ha diseñado correctamente la distribución de los estribos. Falla por columna corta, cuando nuestra columna, al momento de ser diseñada, no se tomó en cuenta lo que sucede con los elementos adyacentes. Otras fallas en detalles estructurales. Cuando tenemos problemas, al considerar el anclaje de los elementos. O cuando el recubrimiento es poco, es bajo. Vamos a tener este tipo de fallas. El diseño debe considerar las normas. Y en el Perú tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones. Dentro de este reglamento, tenemos distintas normas para cada material. También tenemos normas como la E020 de cargas y la E030, que es la norma de diseño sismo resistente. Esta norma nos va a ayudar porque nos da las condiciones mínimas para el diseño sismo resistente. Aquí vamos a ver el tipo de análisis que el reglamento nos coloca como un mínimo para nuestra estructura. También vamos a ver irregularidades. Vamos a considerar dentro de nuestro análisis el efecto de las irregularidades como factores. Y esto lo vamos a tener por cada tipo de estructura, por el uso que se le da, por el suelo y así sucesivamente. La norma E060, de diseño de concreto armado, ya se enfoca en sí en el diseño de cada uno de los elementos, siempre y cuando tengamos el material concreto. Y armado o reforzado con acero, que es la forma de construir aquí en la zona. La E070 nos da las condiciones para el diseño, igual que la E060, pero en este caso para el diseño con albañilería. Aquí tenemos albañilería confinada, albañilería armada. En nuestra zona barranca, la albañilería es albañilería confinada, generalmente. Con algunas excepciones, pequeñas excepciones, de albañilería armada. Cuando nosotros vamos a diseñar, el primer punto es la estructuración. Lo primero que hacemos antes de diseñar una edificación estructuralmente, es elegir el sistema estructural. Y este sistema tiene que ser el adecuado. Para eso veamos qué sistemas tenemos. Tenemos albañilería confinada, como mencionábamos anteriormente. La albañilería confinada es un sistema en el que las cargas son distribuidas desde la losa a los muros. Los muros reciben las cargas y transmiten las cargas hacia su cimentación. El sistema aporticado es el sistema en que las cargas se transmiten de losas a vigas, de vigas a columnas y de columnas a sus cimentaciones. Sistemas de muros estructurales, en el que los muros ya son de concreto armado. O sistemas de acero, en el que se cambia ya el material. Es el diseño con perfiles de acero. O madera. No muy usado en nuestra zona, pero hay zonas en las que se toma en cuenta bastante el diseño estructural en madera. Cuando vamos a elegir el sistema estructural, debemos tener en cuenta algunos de estos criterios. El criterio estructural. El criterio económico, social y arquitectónico. Lo primero que tenemos antes de hacer nuestro diseño estructural es la arquitectura. Recibimos nuestra arquitectura y trabajamos sobre la arquitectura para diseñar cada uno de los elementos. Analizar todos los elementos. Y luego, terminamos con nuestro plano estructural. Entonces, es un criterio que nosotros debemos tomar en cuenta. No afectar nuestra arquitectura, nuestra distribución arquitectónica. Pero también, cada uno de los sistemas estructurales tiene un determinado costo. Entonces, de acuerdo a la economía, también vamos a trabajar el sistema estructural. O hay zonas en las que se trabaja normalmente con algún sistema estructural. Y no debemos perder de vista también el criterio social. Luego de eso, de ya haber elegido nuestro sistema estructural. Empezamos a estructurar y predimensionar. Estructural consiste en ubicar los elementos estructurales. Vamos a ubicar las vigas, las columnas. Damos la ubicación inicial. La losa. El sentido de la losa. Si tenemos losas en una dirección. Losas en dos direcciones. Las cimentaciones. Y luego de ubicar cada uno de los elementos. Empezamos a colocar las dimensiones iniciales. Que es el predimensionamiento. Teniendo ya las dimensiones iniciales. Analizamos ya la estructura. Para eso tenemos que hacer un modelo estructural. Teniendo nuestra imagen. De cómo va a ser nuestra edificación. Realizamos el modelo estructural. Aquí vemos un ejemplo de modelo estructural. En un programa. Que usamos en ingeniería. Desde la universidad. Ya los alumnos vienen usando estos programas. Programas como ETABS. Que se ha usado para este modelo. El modelo estructural es la representación gráfica de la estructura para su análisis. A ese modelo estructural. Vamos a aplicarle cargas. ¿Qué cargas? La carga permanente. A la que llamamos carga muerta. Que son el peso propio de la estructura. Y los elementos. Que van a quedar permanentes dentro de nuestra edificación. La carga viva. Que es la carga de objetos de la mueblería de las personas. Que está normado también en la E020 de nuestro reglamento. También hay otras cargas adicionales. Dependiendo de dónde está ubicada nuestra edificación. Que pueden ser un empuje de suelos. De líquidos. Viento. Nieve. Y como. Esta exposición requiere. La carga de sismo. El sismo. De quien estamos hablando. Puede ser representado. De dos formas. Como sismo estático. O sea en forma de fuerzas horizontales. La estructura. O de forma dinámica. Tenemos dinámica. Nosotros utilizamos. Un espectro de respuesta. De pseudo aceleraciones. Que aplicamos a nuestra edificación. Y esa es la representación del sismo. Y la otra es la estática. La que decíamos. Se calcula de acuerdo a la E030. El valor. De nuestra cortante. En la base de la edificación. A la que llamamos cortante basal. Y distribuimos. Esa cortante. Proporcionalmente para cada piso. También es importante. Que el diseño dinámico. Que propone la norma. Consta en. En el análisis. Perdón. El análisis dinámico. Consta. En un análisis modal. Espectral. Primero. Evaluamos. Los modos de vibración. De nuestra edificación. Podemos. Obtener la frecuencia. De vibración. El periodo. La participación. De masa. En cada uno. De los modos. De vibrar. De la estructura. Y luego. Aplicamos. A la estructura. El espectro. De pseudo aceleraciones. Hay otros métodos. De análisis dinámico. Como el. El de tiempo historia. Y otros. Que se han ido desarrollando. Con el pasar del tiempo. Cuando nosotros. Analizamos. También debemos. Tomar en cuenta. Las irregularidades. Que tiene la edificación. Las irregularidades. Que considera. La norma. E030. Es. Por rigidez. Por resistencia. Irregularidades. Por masa. Cuando tenemos. Masas distintas. En cada piso. Por geometría. Vertical. Tenemos. Edificaciones. Con dimensiones. En la parte vertical. Diversiones. Distintas. O discontinuidad. De sistemas. Resistentes. Si tenemos. Torción. Medimos. La torción. Y tenemos. Límites. En nuestra norma. Cuando tenemos. Esquinas entrantes. El diafragma. Desde la losa. Cuando no. Es continuo. O tenemos. Sistemas. No paralelos. Como esta imagen. Tenemos que evaluar. Cada una. De esas irregularidades. Y a partir. De eso. Vamos a tener. Un factor. Que vamos a aplicar. A la. Carga sísmica. Directamente. Ese factor. Se aplica. Al coeficiente. Básico. De reducción sísmica. R.O. Analizamos. Nuestra edificación. Considerando. Ya. Las irregularidades. Y luego. De analizar. La edificación. Actualmente. El análisis. Se hace. En programas. Como mencionaba. Anteriormente. Los. El software. Utilizado. Puede ser. ETABS. El CIPCAT. El REBIT. Robot. Otros programas. Luego. De analizar. Debemos. Ya. Verificar. La distorsión. De entrepiso. Debemos. Verificar. El desplazamiento. De cada uno. De los. Puntos. De los bordes. Y esta. Verificación. De distorsión. De entrepiso. La tenemos. En la. Misma. Norma. De 0.30. Aquí tenemos. Algunos límites. Estos límites. Debemos. Tener en cuenta. De acuerdo. Al sistema estructural. Terminada. La verificación. O el análisis. Ya completo. Empieza. Ya. El diseño. De cada uno. De los elementos. Estructurales. El diseño. Se toma en cuenta. Utilizando. Este método. El método. De factores. De resistencia. Este. Método. Requiere. Que nosotros. Combinemos. Esas cargas. Que hemos aplicado. Anteriormente. La muerta. Viva. De sismo. Pero. Esas cargas. Amplificadas. A la carga muerta. Se multiplica. Por un factor. A la viva. Por otro factor. Y así. Sucesivamente. Aquí tenemos. Algunas de las combinaciones. La primera combinación. Es. La carga muerta. Multiplicada por 1.4. Más. La carga viva. Multiplicada por 1.7. Aquí hay otra combinación. 1.25. De la carga muerta. Y 1.25. De la carga viva. Más. La carga de viento. Esa misma combinación. La podemos tener con sismo. 1.25. De la carga muerta. Más 1.25. De la carga viva. Más. La carga del sismo. Tomamos el sismo. En una dirección. En la siguiente dirección. Y en cada dirección. En sentidos distintos. Se trabaja. Y la última combinación. De todas estas combinaciones. Tomamos. Lo que nosotros llamamos. La envolvente. Que es el máximo resultado. Que tenemos en la estructura. Teniendo ya. Nuestro. Nuestras combinaciones. Empezamos ya a evaluar. Cada uno de nuestros elementos. Esos elementos. Estructurales. Son nuestras vigas. Columnas. Zapatas. Losas. Etcétera. Muros. Las vigas. ¿Cómo se diseñan las vigas? El diseño de la viga. Es. Diseño por flexión. A partir de las cargas. En las vigas. Vamos a tener un. Gráfico. De los. Momentos. En cada una de las vigas. Momento flector. Y con. Este momento flector. Nosotros vamos a obtener el acero. El acero. Como ven en esta gráfica. El acero longitudinal. En las vigas. Aquí tienen el acero longitudinal. Y vamos a distribuir. Ese acero. Dependiendo del momento. Que tenemos en la viga. Para distribuir. El acero. Tenemos también algunos requisitos. Que está normado. En la de 0.60. Tales como. Acero mínimo. O cuantía mínima. Acero máximo. Cuantía máxima. También. Los recubrimientos. Los recubrimientos. Los espaciamientos. El anclaje. La longitud de anclaje. La longitud de desarrollo. Las longitudes de cada uno de los ganchos. Esos son. Esos son. Los criterios mínimos. Que hay que tener en cuenta. Uniendo todo eso. Con. La reacción. El comportamiento. De la viga. Con respecto a la carga aplicada. O al momento. Momento flector. También. En la viga. Tenemos diseño por cortante. El diseño por cortante. Se hace a partir de un diagrama. El diagrama. De fuerza cortante. Que nos sirve para obtener. Los estribos. En nuestras columnas. Verificamos también. La altura de las vigas. Y obtenemos la distribución. De nuestros estribos. Luego. El diagrama. De momento torsor. También nos va a servir. Para evaluar el comportamiento. De nuestra viga. Las columnas. Se diseñan. Por. Flexión. Y también. Por compresión. A esto llamamos. Flexo compresión. Para el diseño de columna. Se. Se une. La flexión. Y la compresión. En unos diagramas. Este diagrama. Que pueden ver aquí. Es el diagrama de interacción. Que este es el diagrama. De interacción en plano. También tenemos un diagrama. De interacción. Bia axial. Y podemos. Trabajar. El. Diseño. Se hace. Uniaxialmente. O también. Biaxialmente. Con métodos. Como el método. De contorno de carga. El método de Bresler. U otros métodos. Se tiene que verificar. También. El pandeo. En nuestras columnas. Dependiendo. De nuestra longitud. De. De columnas. Igual. El estribo. De las columnas. Se. Distribuye. De acuerdo. A la fuerza cortante. En nuestro elemento. Que depende. De las cargas anteriores. ¿No? Nuestras cargas. Aplicadas. Las cargas muertas. Vivas. Sismo. Y toda esa combinación. Las zapatas. Luego tenemos que. Empezar a diseñar. Este elemento. Si es una zapata aislada. Por ejemplo. Dimensionamos la zapata. De acuerdo. A las propiedades. Del suelo. Porque la carga. O la zapata. Es el elemento. Que transmite. Las cargas. De la estructura. Al suelo. Entonces. Es. Es el elemento. Que relaciona. Nuestra estructura. Con el suelo. La dimensión. Entonces. De la zapata. Va a depender. De las propiedades. Del suelo. Luego empezamos. A diseñar. La zapata. En sí. Diseñamos. Por corte. Corte por punzonamiento. Corte por flexión. Calculamos. El acero. De la zapata. Por flexión. Verificamos. La conexión. Que hay. Entre nuestra zapata. Y la columna. Podemos diseñar. Dependiendo. De la necesidad. Zapatas. Zapatas conectadas. Zapatas. Combinadas. También. Cuando tenemos zapatas. Muy cercanas. También. Tenemos el diseño. De muros estructurales. Muros de concreto armado. También. Este. Este elemento. Se diseña. Por flexo. Compresión. Igual que. Que la columna. Pero aparte de eso. Hay que diseñar los elementos de borde. Hay que diseñar por corte. Hay que calcular la cuantía vertical. Y la cuantía horizontal. En los muros estructurales. Igual que los muros estructurales. Muros de concreto. También tenemos los muros. De albañilería. Luego de todos estos diseños. Ya pasamos a dibujar los planos. De la edificación. Aquí tenemos un modelo de. Este es el modelo de plano de cimentación. En el que ya tenemos. La distribución de. De las. Zapatas. Las vigas de cimentación. El acero. Tanto de zapatas como. Viga de cimentación. Aquí tenemos un plano de. De aligerado. Que ya tenemos el resultado. De nuestras vigas. De columnas. Que las columnas. También las podemos. Considerar en. En nuestro plano de detalles. El aligerado. El acero para el aligerado. Aquí tenemos detalles de vigas. Detalle de la losa aligerada. Y el resto de detalles. Aquí. En nuestros planos. Estructurales. Debemos considerar. Adecuadamente. Las longitudes. De empalme. Anclaje. Nuestros recubrimientos. Las juntas. Entre muros. Y columnas. O otras juntas. Que pueden tener. Nuestra estructura. No debemos obviar. Ninguno de esos detalles. Porque van a ser importantes. En el momento. De nuestra construcción. ¿Qué conclusiones. Podemos sacar. Tanto los propietarios. Nuestros estudiantes. Los ingenieros. Y la población en general. Debemos tener en cuenta. Que es muy importante. El diseño. De la edificación. En muchos casos. En los que. Se trata de obviar. Esta parte. Muchos casos. Por economía. Otros por desconocimiento. Y perdemos. Perdemos mucho. Como habíamos visto inicialmente. El hecho de no diseñar. Va a traer. Graves consecuencias. En nuestra edificación. No podemos trabajar. En una construcción a ciegas. El diseño estructural. Debe considerar. Una correcta estructuración. En la que nosotros. Elegimos. Sistema estructural. Y empezamos a. Estructurar. Ubicando cada uno de los elementos. Y luego. Predimensional. Debe tener un adecuado análisis. Y un diseño. De cada. Elemento estructural. No debemos olvidar. Ninguno de los elementos. Al momento de diseñar. Y nuestros planos. Deben incluir. Los detalles. Necesarios. La siguiente conclusión. Es que. El diseño. Estructural. Todo esto que hemos hablado. Es solamente el primer paso. Luego de nuestro diseño. Hay que tener en cuenta. La elección. De los materiales. Y luego. El proceso constructivo. Debe ser el correcto. Respetando. Lo que se ha realizado. En nuestro diseño inicial. Muchas gracias. Bien. Siguiendo con la parte. De las entrevistas. Hacia el ingeniero. José López. En cuanto a su exposición. Vamos a realizar unas 10 preguntas. Para nosotros. Poder. Tener una. Retroalimentación. Un pequeño sintaxis. En cuanto. Al tema. Que él ha desarrollado. En este. En este primer webinar. Bien. Ingeniero. José López. Empezamos con la sección. De las preguntas. En la pregunta. Uno. Nos dice. Hoy en día. De la manera. Como se viene construyendo. La la minería confinada. En resumen. ¿Qué elementos estructurales. Se deben tener mayor importancia? Bueno. Estamos hablando de albañilería. En la albañilería confinada. Como habíamos hablado anteriormente. Las cargas son transmitidas. Desde la loza. A los muros. De albañilería. Entonces. Los muros. Transmiten ya. Las cargas. Hacia la cimentación. Y la cimentación. Al suelo. Entonces. Cada uno. De los elementos estructurales. Es importante. ¿No? Tanto la loza. El muro. Y la cimentación. En este caso. El muro. Y las columnas. Trabajan de forma conjunta. ¿No? Las columnas. Y las vigas. Son elementos. Solamente que confinan al muro. Son elementos de confinamiento. Que es muy distinto. A las columnas. De una estructura porticada. ¿No? Donde. Las columnas. Son las que reciben toda la carga. En este caso. El muro. Conjuntamente con las. Columnas. Y vigas. Claro. Entonces. Sería. Los muros. Las columnas. Y las vigas. En cuanto al confinamiento. Claro. Bien ingeniero. Con la pregunta número dos. En comparación. Con otros sistemas estructurales. ¿Qué beneficios. O desventajas. Nos da. La bañilería confinada. Porque nosotros. Vemos. En la provincia. En la comunidad. Barranca. Que. Por decirlo así. Mayor parte. Del 80. 90%. Está. Hecho de este material. Que es. De este sistema estructural. Que es la bañilería confinada. Claro. Pero en la zona de Barranca. Mayormente. Las edificaciones. Tienen un sistema estructural. Mixto. Donde. Mayor porcentaje. Es confinado. Y está. Y es mixto. Con. Aporticado. Las estructuras. De. De albañilería. Confinada. La ventaja. Es la. La parte económica. El material. Que usamos. Es económico. La mano de obra. También. Pero. Tenemos algunas desventajas. Como que. Podemos construir. Albañilería confinada. Hasta. Cinco pisos. Nos dice la. La de 070. Y otra desventaja. Es que. Las dimensiones. De los ambientes. No deben ser tan amplias. En comparación con. La porticado. Donde podemos hacer. Mayores dimensiones. Claro. En cuanto a la pregunta. Número 3. ¿Cuáles son las consecuencias. De picar a la albañilería. Luego instalar los conductos. ¿Cómo se deberían de instalar realmente estos? Teniendo en cuenta. Que los muros de albañilería. Son los elementos estructurales. Al picar. Estamos. Dañando. Al elemento estructural. Por lo tanto. Estamos modificando. Nuestra configuración. Y entonces. Vamos a tener problemas. De resistencia. De nuestra estructura. Entonces. Lo. Lo ideal. Es cumplir. Con lo que nos indica. La de 070. Que. Para colocar tuberías. De dos pulgadas. A más. Debemos. Ya. Dejar el espacio. Donde va a estar. Colocada la tubería. Previamente. Cuando ya se está. Levantando los muros. Y para tuberías. De menor diámetro. Y especialmente. Las instalaciones eléctricas. Se puede cortar. Pero solamente. Las. Verticales. ¿No? De forma vertical. Solamente de forma vertical. Eso es lo que nos indica. La de 070. Claro. Qué buen dato. Bien. Ingeniero. En cuanto a la pregunta número 4. ¿Cuáles son los criterios estructurales. Para proceder a la construcción de pisos superiores. En las viviendas. Cuyo primer nivel. Ya fueron construidas. Sin ningún diseño estructural. O en este caso. Sin ningún plano. Antes de construir. Se tiene que hacer un diseño previo. ¿No? Se tiene que analizar toda la estructura. Desde la base. No teniendo en cuenta las dimensiones iniciales. Entonces tengo que nuevamente analizar la estructura. Diseñarla. Y si es necesario. Hacer un reforzamiento. Claro. Pasando con la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la capacidad de soporte del suelo en las construcciones y edificaciones ya construidas? Un ejemplo claro son las construcciones que se encuentran en las zonas anexas de la comunidad de Barranca. La capacidad de soporte o la capacidad portante es esto. Es influencia o influye en una edificación. Tanto en edificaciones construidas. Construidas son por diseño. Si esa capacidad es baja. Entonces nuestro. La forma de vibrar de la estructura va a ir variando. Actualmente existen estudios. En el que se ve la relación que hay entre el suelo y el movimiento de la estructura. Entonces el estudio de suelos es muy importante. No solo para las que ya están construidas. Sino para las que van a ser construidas también. Entonces ese comportamiento se tiene que considerar en el momento de analizar las que van a diseñar y las que ya han sido construidas cuando se hace nuevamente el diseño. Bien ingeniero. Se llegó a cortar un poco la señal. Se refería a la interacción solo estructura en este caso, ¿verdad? Sí. Bien. Pasando con la siguiente pregunta. ¿Por qué la importancia de tener un buen diseño estructural para nuestras viviendas? En nosotros se sabe actualmente que las personas al momento que deseen emprender la construcción de sus viviendas quizás tengan mayor importancia al plano de arquitectura. Entonces por ese lado, ¿cuál es o qué relación tiene la importancia de tener un buen diseño estructural para nuestras viviendas? Y sobre todo para aquellas personas que solamente les basta el plano de arquitectura para que puedan empezar su construcción. Es muy importante el diseño estructural. Habíamos hablado al inicio de que estamos en una zona sísmica y que debemos considerar el sismo en nuestras edificaciones. Cuando yo hago un diseño estructural, previo a ello hago un análisis y en el análisis yo aplico el sismo al estructural que la norma nos recomienda. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo diseño puedo evaluar qué elementos son los que necesitan tantas dimensiones, tal dimensión, o cuánto acero necesita la columna, cuánto acero necesita la viga, cuánto destribos necesita por cortante, porque previo a ello he visto el comportamiento del elemento, si no hago el diseño estoy colocando acero de repente no necesita, o estoy dejando de colocar el acero que necesita una columna, estoy dándole una dimensión que tal vez no es la que va a resistir. Hay edificaciones donde se dice esta casa es para tres pisos, pero ¿cómo yo sabré que la casa va a resistir tres pisos si no tengo un diseño previo? Si no he calculado cuánto de carga resiste, cuánto de cortante resiste, cuánto de cortante sísmica resiste. Entonces es necesario el diseño, es muy importante el diseño para tener el comportamiento real de cada elemento estructural. Bien, claro, por ese lado es muy importante tener previo un diseño estructural para nosotros empezar a emprender la construcción de cualquier vivienda. Bien, ingeniero, entonces a raíz de esta pregunta podemos proceder a la siguiente, que nos dice, ¿cómo se relaciona el diseño sismo resistente y el diseño estructural? ¿Cuál es la importancia de nosotros poder en estas últimas instancias meter un análisis en cuanto al diseño sismo resistente en nuestras estructuras? Diseño estructural es un término general, ¿no? Es el diseño de las estructuras. Ahora, diseño sismo resistente es el mismo diseño, pero considerando el sismo. Cuando yo hago un diseño estructural, en el Perú especialmente, todo diseño estructural de vivienda debe ser sismo resistente. La norma nos obliga, ¿no? El reglamento de edificaciones nos obliga a que el diseño incluya el sismo. Entonces, cuando yo hago un diseño estructural, tengo que aplicar el sismo, estática y de forma dinámica. Claro, ingeniero, ahora a raíz de lo que usted menciona en cuanto al diseño sismo resistente, quizás anteriormente se estaban malinterpretando los conceptos con la terminología antisísmica. ¿Cómo nos podría explicar sobre esto, ingeniero? Bueno, una estructura antisísmica no es el término adecuado, ¿no? Porque los elementos se diseñan para resistir el sismo, ¿no? Evitar el sismo no se puede. Tenemos que trabajar, es como con cargas muertas, cargas vivas, todas las cargas que se le pueda aplicar al elemento se diseñan para resistir a las cargas. No podríamos evitarlas, ¿no? Hay estructuras en las que se cambia o se varía la forma en que llega la fuerza sísmica a la estructura. Esto sí se puede hacer, ¿no? Aislando la estructura. Claro. Bien, ingeniero. Pasando con la siguiente pregunta. ¿Tiene algunas ideas o sugerencias en las cuales podamos intervenir para evitar que las construcciones informales se sigan desarrollando? ¿Cómo nosotros podríamos, quizás, perteneciendo a una institución estatal, en este caso a la Universidad de Barranca, algunas ideas o sugerencias para nosotros por parte de la comunidad estudiantil de ingeniería civil poder apoyar, quizás, a mitigar el desarrollo de las construcciones informales? Una de las cosas era la que empezamos a trabajar en un curso hace unos ciclos atrás, en los que enviamos a algunos alumnos a acercarse a zonas vulnerables y trabajar con ellos juntamente con el curso de concreto armado, uno y dos, trabajar con ellos el plano de su vivienda, ¿no? Y ellos lo trabajaban gratuitamente, ya que mientras ellos trabajaban su plano, llevaban el curso de concreto armado, ¿no? De esa manera llegábamos a los que no podían, tal vez, hacer sus propios planos por cuestión económica, pero le dábamos un plano lo necesario para ver el comportamiento de su vivienda. Era una opción de llegar socialmente, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, los profesionales, debemos tratar de acercarnos a la sociedad. Y también recomendar a todos los que hacen planos de viviendas que sean responsables y que los planos que trabajen sean realmente planos diseñados, ¿no? Y no como comúnmente se conoce que hay personas que presentan planos que no son diseñados, sino son copias, ¿no? Es muy importante también la responsabilidad de las personas que trabajan en este rubro. Claro, en cuanto al plano que se le daba por esa parte a los dueños de los terrenos, se enfocaban mayormente en el curso de concreto armado. Por lo tanto, el plano iba dirigido solamente al diseño estructural, ingeniero, ¿verdad? Era un plano estructural, sí. No era tan esto, no era completamente el plano, ¿no? Era lo que trabajaban los alumnos hasta donde llevábamos el curso. Claro, ingeniero. Y esto era totalmente gratuito por parte de la universidad, en este caso. Claro, los alumnos lo trabajaban en el aula y se los entregaban, ¿no? Había casos en los que sí tenían ciertas dificultades para presentarlos ya, ¿no? Pero sí los trabajaban desde el inicio, ¿no? Ellos iban, se acercaban, hacían un pequeño croquis arquitectónico y luego diseñaban. Bien, ingeniero. En cuanto a lo que usted mencionó respecto quizás a los planos que últimamente se vienen malgiversando, se vienen quizás sin hacer un diseño estructural detallado, la norma técnica E070 ahora en esta actualización nos comenta, ¿no? Que va a salir quizás, este, va a salir un diseño estandarizado en cuanto para algunas dimensiones de terreno. No sé, este, cómo puede influir quizás aplicarlo acá en la provincia, ya que evitar estas cosas, evitar que los planos estén un poco, este, por decirlo así, un poco usados, un mismo plano, ¿no? Para diversas, en este caso, diversas condiciones, ya que sabemos que cada proyecto es independiente, es único en tanto al proceso y en cuanto al diseño estructural que viene al caso. Cierto, sí, cada proyecto puede tener tal vez la misma distribución arquitectónica, pero el comportamiento del suelo puede variar, entonces se cambia toda la configuración estructural desde tener una capacidad portante distinta. Claro, ingeniero. Bien, ingeniero. Pasando con la última pregunta de la sección de la entrevista. ¿Qué consejos o sugerencias impartiría para los alumnos en cuanto al tema del diseño estructural? Quizás existen alumnos en los primeros ciclos o algunos alumnos cursando las asignaturas de especialidad en cuanto al diseño estructural. ¿Qué recomendaciones, quizás para nosotros, poder tener un mejor criterio en cuanto al tema del diseño estructural? Primero, tomar en cuenta, cuando llegamos a las aulas, los cursos como diseño de concreto armado o los cursos de diseño son muy importantes y debemos tomarlo con mucha seriedad. También, teniendo en cuenta que un ingeniero civil debe ser un ingeniero que sepa diseñar. Es recomendable que cada uno de los alumnos lleve este curso con bastante seriedad. Luego, trabajar bastante en lo que es estructuración. La estructuración no solamente se lleva en concreto, sino también lo lleva en antisísmica. Trabajar bastante en la estructuración. El análisis de las edificaciones no es solamente de concreto, sino ya el alumno debe llegar con bases a concreto como análisis estructural, resistencia a materiales. Son las bases para este curso, porque ya tenemos el conocimiento suficiente en análisis estructural. Obviamente, cuando hacemos el análisis de una edificación, lo hacemos con programas, pero no serviría de nada tener un programa si no tenemos el conocimiento básico de análisis. Ahora, el diseño de concreto, el diseño en concreto armado, es un tema que se lleva netamente en estos cursos. Considerar los distintos métodos que hay en diseño. Y es necesaria también la investigación que nos falta bastante a nosotros en nuestra zona. Hay mucha necesidad de hacer investigación en el área estructural en Barranca. Les recomendaría también eso, que va a ayudar también al conocimiento del diseño en concreto armado, personalmente. Claro. Ingeniero, en cuanto a los temas a investigar, ¿cuáles serían, quizás, empezar por ahí? Empezar con alguna investigación en cuanto al diseño estructural. ¿A qué hace referencia, quizás? ¿Cuál es lo que más surge a la provincia a investigar? Hay algunos que han empezado a hacer trabajos en los que quieren investigar la vulnerabilidad estructural de algunas zonas, de algunas viviendas, que es bueno, es interesante, ya que nuestra universidad todavía carece, o nuestra provincia todavía carece de estudios de vulnerabilidad. Es necesario hacer estos estudios. Y luego también pueden hacer investigaciones más profundas, ¿no? De detalles, de elementos ya estructurales, en el que ya evalúen el comportamiento, ¿no? Pero es muy importante también las vulnerabilidades, ¿no? Evaluarlas. Bien, ingeniero, en cuanto para quizás agregar, los tanques elevados también sería bueno quizás impartir investigación referente a ello. Sobre todo el aislamiento sísmico, quizás, que muchas veces uno lo instala en las viviendas por precaución, según el diseño, y se prevé, ¿no? Ante un evento sísmico con un aislamiento, un aislador, en ese caso, un aislador de base. Pero después de ocurrir el sismo en las edificaciones, por ejemplo, en las estructuras, en cuanto a los tanques elevados, se pueden ver afectados. Entonces, ¿cómo comentaría respecto a la implementación de aislamiento en base en caso de tanques elevados, no? Claro, los tanques elevados son un problema muchas veces en nuestra edificación. Hay otras opciones, ¿no? Otras opciones para las instalaciones sanitarias, que se usa poco por la parte económica, pero opciones en las que se evita usar tanques elevados, y solamente en la parte inferior podemos trabajar con hidroneumático. Y esto, en cuanto a los tanques, si queremos trabajarlos en sí, debemos considerarlos ya dentro de nuestro análisis. Ahora, el usar aislamiento sísmico en una edificación común es bastante elevado, ¿no? El costo es bastante elevado. Entonces, sería bueno trabajar, mientras no se puede por la economía hacer este aislamiento sísmico, trabajar considerando cada detalle del tanque elevado dentro de su estructura. Pero si se desea evaluar el aislamiento sísmico, también sería muy importante, ¿no? Hay esto, trabajar en estas investigaciones. Ingeniero, sí, esta parte no va a salir, creo, porque yo me refería a los tanques de agua, este, en este caso, los tanques elevados, por ejemplo, de los portales, los tanques tipo, este, tiene un nombre, para abastecer el agua hacia una comunidad, por ejemplo, de los portales, ¿no? Ese es este, del sistema continuo es de los portales, pero tenemos también tanques elevados, quizás en colegios, que a base de pórticos, después de un terremoto, de un sismo, puede ocasionar grandes daños. Ah, ah, ok, ok, ok. Sí, sí, esta parte no va a salir, no se preocupe, va a salir hasta el final, hasta, yo ahí tengo los límites ya en cuanto a los minutos de la grabación. Entonces, y por esta parte acabaría, este, mi intervención ya con los tanques de agua ya no entraría, mejor dicho. Ya esa parte se va a recortar. Bien, ahora hay que seguir, ingeniero, en cuanto ya a la culminación. Hay que dar unos segundos para que lo puedan editar. Bien, ingeniero, ha sido todo por el día de hoy en cuanto a su exposición, a las respuestas que ha impartido en las entrevistas. Ojalá, pues, sirva toda esta información de gran utilidad hacia la comunidad barranca y hacia el grupo estudiantil de la Universidad Nacional de Barranca, teniendo en cuenta la importancia de tener un buen diseño estructural para las viviendas y en cuanto competa a los alumnos y a los futuros profesionales a realizar, pues, un diseño estructural tal cual nos exija la norma vigente, ¿no? Sobre todo en estas zonas altamente sísmicas, en todo el litoral costero que se encuentra Barranca. Yo le agradezco por su participación, ingeniero López, por haber participado en la iniciativa ConstruOaprende, una iniciativa en la cual se viene desarrollando conjuntamente con algunos docentes de la Facultad de Ingeniería Civil y algunos alumnos. Ingeniero, le doy muchas gracias por participar, por manifestar sus conocimientos y por el tiempo que ha tenido de poder expresar este tema de diseño estructural. Muchas gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias a ustedes por considerarme en esta exposición. Saludos.